¡Suscríbete al canal! Hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, como siempre, bienvenidos a mi video canal Juegos Perdidos, soy Cortés, en este caso para continuar con la aventura del énfasis Path of Whispers, como siempre un placer el compartir con vosotros este juego y el resto de juegos que subo en el canal y un auténtico lujazo el que estéis al otro lado de la pantalla, vuestro dispositivo móvil para visualizar esta aventura. No sé cuánto nos queda, pero yo diría que estamos cercanos al final, jóvenes. Después de pasar por el campo Atlas, por esa especie de parque en el que había muchas personas, había bastantes personas que estaban ahí como una especie de zona improvisada. Luego después fuimos a la estación de Chernosk, donde había muchos sueños, muchas esperanzas para algunas personas, las cuales deseaban llegar hasta Eagle Whip. Y ya una vez llegados a Eagle Whip nos hemos dado cuenta de que no es todo oro lo que reluce. Han pasado cosas allí en Eagle Whip, lo suficiente como para que hubiese una gran división. Y algunos de ellos, pues salieron, no querían estar ahí. Pues bien, aquí nos apunta todo por allí. Nos apunta todo por allí. Quiero echar un vistazo porque a lo mejor, de la misma forma que hemos encontrado en un árbol una nota, pues a lo mejor hay algo por aquí tirado. El diario de Ross. Círculos. Mira, fíjate. Aquí mirarlo todo bien, eh. Anda, este es el primero. Bueno, pues sinceramente pensaba que no, que estaba más lejos. Bueno. Vamos al lío. Ahí está el talento. Ahí está. Doctor, quédate honesto. ¿Hay alguna oportunidad que podamos encontrar locos dentro? No son locos, son víctimas. Y sí, hay una oportunidad. Es por eso que tuvimos que correr en el primer lugar. Buena cosa que te trajiste tu cúrgula, ¿no? Ese es el Gerasimov. En la última parte, en el último bloque de recuerdos, Faril, Fajir, creo que es Fajir, que es uno de los que decidió de una manera pacífica salir de Eagle Whip junto con un grupo de personas. Que le seguían también. Creo que él hablaba acerca de este doctor. Mencionaba algo así como, vamos a hacer lo que el doctor nos diga. Algo así. Pues... Son tres. Aquí no hay mucho más, ¿eh? Aquí hay tres. Luego después, ¿os acordabais que encontramos otra nota más del diario de Ross? No sabemos si esta es Ross. ¿Quién es exactamente? Estoy echando un vistazo por todas partes, por si... Encontramos... Más cosas. Vale. Está claro que lo que hay aquí, está aquí. O sea... Los recuerdos de este bloque, de este primer bloque, están aquí. Estaban aquí para descansar. Nosos confundidos serían los heros. La última respiración antes de la pluma. Antes de la zambullida. Me estaba pensando yo, aquí he visto una escalera, claro. Pues lo del diario de Ross da la sensación que es lo único. Este. Sí, este es uno. El diario de Ross da la sensación que es lo poquito que habla acerca de lo que realmente... Como que intentan averiguar qué pasó en este lugar. El diario de Ross da la sensación que han llegado a la puesta. No sé. Si puedo llegar al consuelo, deberíamos ser capaz de salir la carretera. El Instituto no hizo nada por la mitad. Tenemos uno, uno es este, tenemos otro, y el otro está aquí tirado en el suelo. Pues ya sabéis cómo funciona esto. Ya que están los tres localizados, quiero echar un vistazo por aquí. Aunque posiblemente nos mande hasta aquí y luego después, el siguiente bloque de recuerdos. Pero quiero explorar un poco más, ya que se nos da la oportunidad. Hay muchos frentes abiertos. Bueno, más que nada, saber exactamente qué pasó aquí, en este mundo. Mira, una, esta puede ser que sea, diario de Ross, 8. Cuando conectamos al niño al escalpelo, el efecto fue inmediato. Una curva muy afilada en los resultados, seguida de una línea plana. Los efectos a largo plazo aún están por verse. Pero tengo esperanzas al escalpelo. El escalpelo entonces da la sensación que es esa máquina. Tal y como lo mencionan, mira. Interesante. Cómo interesante es esto, ¿no? Está volando en... En el aire. Es un fallo. Igual que eso, ¿no? Bueno, eso está pegado a la montaña. O sea que... Hasta cierto punto... Es asumible. Vale. ¿Qué quieres decir con eso? Puede ser que esta fuera la carretera de la que hablaba... En Eagle Whip había alguien que mencionaba, dice... Hay que... Parece ser que estaban preocupados por si apareciera alguien. Y hablaban acerca de una carretera que estaba detrás de las grandes columnas. Pero nosotros realmente no hemos ido detrás de las columnas. Hemos seguido el camino del puente. Pero bueno. No sé. Tal vez... Después eso se abra. Recordad que nosotros vemos las cosas ahora tal y como están. Igual que esto de aquí. Lo vemos así. Pero los recuerdos actualizan, por decirlo así... A la realidad. O sea, esto es... Como el pasado. Venimos aquí. Esto está en pasado. Y una vez... Hemos buscado todos los recuerdos. Y se han ejecutado los bloques de recuerdos. Entonces ya nos dice... Cómo están las cosas... En el momento. Vale. Entonces puede ser que Fahir se haya ido con Lara solamente. Ellos dos solos. Está ya, está ya. Sí, está aquí. Ahí está. Me parece el plano de esta especie de creación. Obviamente por el hombre. No sé con qué fin. No sé. Keep an eye out for a key somewhere here. We need two of them to open the console and I only have one. But I know Dr. Kozlowski left hers here when we stopped to rest. She might have buried it. So get digging. This is strange. The lockdown isn't in effect on the first floor and the central override has been used. That means someone's been in there. Someone with access. They might still be inside. Ross. Tiene que ser Ross a la fuerza. Y ahora se baja la escalera. Genial. Vale. Pues la verdad es que venir por aquí y encontrar todo destrozado de esta forma, o sea, da como un poco de pena, ¿no? O sea, encontrarte, que estás solo completamente y estar viviendo los recuerdos de las personas da mucha tristeza. Vale, tenemos más anillos. Vale, se conjuntan unos con otros. Vale. Vale. Vaya. Cada vez van bajando, ¿no? O es que esto se ha roto. Da la sensación como si hubiese una parte que no estuviera aquí bien. Por la plancha. Plancha, ha dicho. No tiene sentido. Supongo que se lo han equivocado en la traducción. Por la planta, a lo mejor, ¿qué van a decir? O por... De un barco pirata. No hay nada, ¿eh, chicos? No sé si nos estamos acercando al final del juego, no tengo ni idea. Pero más recuerdos, no lo sé. Y a Federova. Muedes. Muedes. Una esperanza. Una puerta. Una puerta sincronizada. Este lugar está cubierto en ese rostro, como un cobrado. Recuerdo ese rostro ahora, como un sueño. A todo esto, en ningún momento se me ha ocurrido preguntar ¿Quién es el narrador? ¿Quién es el narrador realmente? ¿Quién es? ¿Quién se supone que es el narrador? Como sea ya parece que... o es que tenemos que entrar dentro y dentro habrá más acuerdos o no sé Vale, nada Diario de Ross El conducto es la causa, estoy seguro de ello, seguro, es un hombre Sujeto a la totalidad de la anosfera, pero con nada que lo ancle a la aquí y a la ahora No tenemos ningún marco de referencia El hijo del hombre también estaba en el acceso, en el accidente del tráfico Y sigue en cuidados intensivos, he pedido que lo traigan aquí Supongo que cuando lo lees desde el principio tendrá sentido, pero hay muchas notas que nos hemos perdido por el camino Yo... El doctor ha dicho algo así Dejo mi diario para los que vengan detrás lo puedan conseguir aunque yo no lo haga Es que no sé Si eso significa que esas notas son suyas O son de otra persona De todas formas, él mismo estaba diciendo Alguien ha entrado aquí Antes que nosotros ¿Qué es esto? Esta parte da escalofríos Vale Es una especie de búnker Tal vez No, no hay nada Si, este... No hay nada Fidorová estaba aquí Ella se quedó detrás de este cibillo con una arma y una caja de café No estoy seguro de lo que estaba protegiendo O quien estaba protegiendo O quien estaba protegiendo No, no hay nada Tomás ¿Viste comer mi sanduí ¿De acuerdo? Sí Bueno ¿De acuerdo? Hay mayo en eso ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Me ¡De acuerdo con eso! Y no te preocupes ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? tu muslo de pollo Federova desde luego creo recordar que la primera vez que se menciona Federova creo que es en la estación